Hola amigos de Multimedia OP, ¿cómo están? Yo soy Osvaldo Santana y en esta ocasión estamos en el Festival Roxy en su tercera edición en Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos a ver qué tienen para ofrecernos en esta ocasión. Y como verán amigos, aquí de este lado tenemos el escenario principal compartido con el escenario de In Fall, el escenario principal es el de Converse, donde más noches se va a presentar la banda Stone Temple Pilots, mientras que en el escenario In Fall se va a presentar The Fab Four, quienes ya vimos el día de ayer en el Teatro Diana, la banda tributo al cuarteto de Liverpool, The Beatles. Vemos que hay un letrero que dice Love, ahí al fondo está una Wedding Chapel. Está muy loca, pero muy padre la idea. Si vienes con tu pareja, novio, novia, esposo o esposa, te puedes casar en el Roxy Festival. Y bueno amigos, la temática de este Festival Roxy es The Beatles. Como podemos ver está el submarino amarillo característico del cuarteto de Liverpool. Además, todo el lugar está muy colorido, propio de la esencia de los Beatles. En esta edición el invitado fue Yucatán y como podemos ver hay zonas de descanso con hamacas y ahí dice Visit Yucatán. Ofrece este espacio para que todos los visitantes al festival puedan descansar un rato, ya que están en la espera de ver a sus bandas favoritas. En la gastronomía también como invitado está Yucatán. Hay dos cocineros que son Pedro Evia y Pedro Medina, reconocidos en Yucatán que traen la tradición contemporánea de este estado tan hermoso. Aquí en el Festival Roxy pueden probar y degustar de la gastronomía contemporánea yucateca. Y bueno, Roxy también piensa en los más pequeños y por lo tanto desarrollaron la zona Roxy Kids, donde hay ciertas actividades de interacción para que los niños jueguen, se entretengan unos con otros. Hay muchas actividades y se escucha que hay también una banda en vivo para los peques porque también ellos adoran la música. Y bueno, estoy aquí con Sofie, la cantante estrella del día de hoy aquí en Roxy Festival, la parte de Roxy Kids. Bueno, ¿cómo se llama la banda? Somos la Little House Band de School of Rock. Ok, ¿y a qué lado empezaste a cantar? Bueno, en público a los siete años, pero empecé a cantar, digo, a los nueve, pero empecé a cantar a los siete. ¿Y qué edad tienes ahorita? Tengo catorce. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas en esta banda? En School of Rock llevo aproximadamente como dos años y la verdad es que estoy muy muy feliz. Uy, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de cantar aquí en Roxy Festival? Pues está padrísimo porque creo que da muchísima experiencia y al final es una cosa padrísima tu currículum y por ejemplo venir a Sonchec ayer es padrísimo, es súper mágico y convivir con tus compañeros y al final pues se vuelven un equipo, ¿sabes? Entonces eso es súper, súper padre. Bueno, pues aquí tienen a Sofie para nosotros, para Motimedio P. Y bueno, amigos, estamos aquí en Roxy Kids con una pequeñita rockstar, ¿cómo te llamas? María José. Oye, ¿y te gusta mucho la música rock? Ramón, ¿es tu banda favorita? La de Música Ligera. Ah, ¿la canción de Música Ligera es tu favorita? ¿Por qué quisiste o tu papá te trajo? Mi papá me trajo. ¿Te está gustando Roxy Kids? Mi hermano está tocando. Ah, ¿cuál es tu hermano? ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Y esa banda tiene un nombre? ¿O no sabe? Atencio. Muy bien, pues muchas gracias, espero que te sigas divirtiendo. Y bueno, amigos, esta es la sección de alimentos de el Roxy Festival. Como ven, hay mesas para que puedan sentarse a deleitar sus alimentos, en lo que toman un pequeño descanso en este festival. Tienen lo que ustedes quieran, tacos, carnitas, carne en su jugo, hay hot dogs también, hasta hay tejuino, hay nieve, hay panomitas, hay de todo para quien quiera lo que quiera. Lo que sea, aquí se sirve para todos. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, después de la presentación de The Fab Four, la banda de tributo a los Beatles, es el turno de 311 quienes están tocando ahorita, para darle después el escenario a Caifanes, sigan viéndonos. Y bueno amigos, el grupo 311 acaba de terminar su presentación y le va a dar paso ahora sí a Caifanes, el grupo mexicano que todos los fans están esperando. ¡Digan hola! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ajera no te quiero! ¡Todo adentro! ¡Afuera! ¡Ajera no te quiero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!